Campesina de ojos negros Campesina de ojos negros Yo te doy mi corazón Si no me das tu cariño, si no me das tu cariño yo me moriré de amor Si no me das tu cariño, si no me das tu cariño yo me moriré de amor Las mujeres de Colombia son más bonitas que el sol Las mujeres de Colombia son más bonitas que el sol Las de la ciudad dan fuego, las del campo dan amor Las de la ciudad dan fuego, las del campo dan amor Campesina de ojos negros Campesina de ojos negros Yo te doy mi corazón Si no me das tu cariño, si no me das tu cariño yo me moriré de amor Si no me das tu cariño, si no me das tu cariño yo me moriré de amor Si no me das tu cariño, si no me das tu cariño yo me moriré de amor Si no me das tu cariño, si no me das tu cariño yo me moriré de amor Si no me das tu cariño yo me moriré de amor Si no me das tu cariño yo me moriré de amor Si no me das tu cariño yo me moriré de amor Si no me das tu cariño yo me moriré de amor